¡Hola, Villa del Rosario! ¿Cómo están? Soy Julieta del Tramo y se me pidió que les hablara un poco de lo que estoy haciendo este año. Estoy en Bélgica desde enero por un intercambio cultural. Hasta diciembre es un programa de 11 meses y vengo con Rotary, una organización no gubernamental, que una de las propuestas que tiene es el intercambio de jóvenes. Bélgica, para los que no saben, es un país europeo que está rodeado por Holanda, Alemania, Luxemburgo y Francia. Chiquito como Tucumán, pero es chiquito como Tucumán, pero bastante complejo. Está dividido por tres partes, la del norte es la parte holandesa, la del sur es la parte francesa y al medio está la ciudad de Bruselas, que es la capital, que es otra parte. Tres partes y tres idiomas oficiales. En la parte norte hablan holandés, en la parte sur hablan francés y a su vez una pequeña parte de la parte francesa habla alemán. Y bueno, Bruselas es bilingüe y habla holandés y habla francés. Yo estoy en Leuven, que es una ciudad que está a 20 kilómetros más o menos de Bruselas y Leuven en la parte holandés, así que estoy tratando de aprender el idioma un poco complicado. Bueno, el intercambio básicamente es una experiencia única. No es fácil, porque todos van a pensar que es un año de vacaciones, pero realmente no lo es. Realmente te están equivocados si piensan así. Es una etapa con muchos antibajos. Hay días en los que te sentís que no puedes estar mejor y otros en los que simplemente quieres tomarte una viancita argentina de nuevo para verlos a todos. No es fácil tomar la decisión y arriesgarse de estar un año solos acá, porque básicamente uno está solo, dejando atrás a tus amigos, a tu familia, a tus costumbres. Pero realmente si alguien está interesado en hacerlo y tiene la oportunidad, se lo recomiendo al cien por ciento. Yo estoy en una de las mejores etatas en la que creo poder estar. Y bueno, era contarles un poco de eso y espero que todos anden muy bien. Les mando saludos desde acá y bueno, nos estamos viendo en diciembre. Un beso.